¡Sala verga vieja! ¿Qué hay viene ese morro? ¡Métele el nitro gordo! ¡Vámonos a la verga! 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 Yo no soy lucido, mucho menos presumido, pero sí me doy a... Ya llegamos morra, ¿qué te parece este lugar? Está muy bonito gordo, gracias por traerme aquí, eres el mejor, ya hace falta una salidita, que todo el tiempo encerrade con un pinche calorón. Ya te la sabes mi reina, solo lo mejor para ti, pero ahora sí hasta que el cuerpo aguante. Las cuatrillas están en la tronca, el caballo alterado, listo pa' arrancar. Nos fuimos a pistear a la playa, junto que fuera madrugada. Fiesta ya en la playa, mujeres y bandas, corridos y alcohol. 3 horas después Ay gordome, la estoy pasando muy bien, este es el mejor día de mi vida. Ay gordome, la estoy pasando muy bien, este es el mejor día de mi vida.